Hay pues la disposición de reencauzar el tema y necesitamos todos contribuir y participar a distensar el ambiente. Me parece que ya hemos avanzado, debemos todos de poner la actitud de conflicto, no debemos seguir escalando la tensión. También estamos en la ruta de retomar el diálogo y el trabajo en conjunto para buscar la mejor solución, que será la que logre dos objetivos. Debemos garantizar los derechos de agua de los agricultores de Chihuahua en primer término y en segundo término definir la manera y la estrategia del pago, tanto del adeudo que se tiene como de la cuota que debemos de pagar a los Estados Unidos dentro del periodo quinquenal. Llamo pues a que mantengamos las vías pacíficas, legales de nuestros planteamientos y en no perjudicar a la sociedad chihuahuense con medidas de radicalismo que también demuestran que en algunos puede haber ulteriores intenciones, porque el tema va por la ruta que hemos convenido y todos debemos dar muestras de ello. Ya he planteado al Gabinete de Seguridad que podamos reducir a su mínima expresión la presencia de fuerzas federales en las presas de Chihuahua y entre todos seguir dando muestras de distensión del ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!